Las diferentes plataformas, y les vamos en Miguelito y sus invitados, en Chantón. Sentimiento vibrante de la cuerda del profesor Wilson, y Ariel Barrios orgullo de la prisa de las tablas. En Miguelito, caro y sus invitados, gracias. Carne es mi reina, el ahumado en puerco, comedores cortes, mi amigo de Ayonel Fábrega. Y aquí está, Melisa Girós. Ay, 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 mi vida, yo me voy, me voy mañana, antes que amanezca el día. Guitarrita compañera, dale un consuelo a mi vida. Vertió la tarde el celaje, sobre la llanura verde, Y el sol a su vez se pierde, en su crepuscular viaje. Pronto se opacó el paisaje, al presentarse el ocaso. Y la noche paso a paso, toda la estancia cubría, igual como me envolvía, tu adiós en su frío abrazo. Ay, 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 ay! algo se muere en el alma cuando un amigo se va algo se muere en el alma cuando un amigo cuando un amigo se va cuando un amigo se va y va dejando una huella y va dejando la huella cuando un amigo se va no te vayas todavía no te vayas por favor no te vayas todavía que hasta la guitarra mía llora si me dice adiós ¡Ay qué belleza! Ese día que tú te fuiste he dejado de cantar solo me pongo a llorar desconsolado y muy triste así mi amor lo que hiciste así mi amor lo que hiciste cuando yo te vi viajando y hasta mi hijo cargando cuando ya venía el ocaso ahora solo me la paso es llorando y llorando ¡Oh compadre! hay sentimiento mitre cuando hay sentimiento la cosa es distinta compadre los hombres también lloran ¡Ah rayita! los hombres también lloramos oiga la mujer bonita oiga la mujer bonita y lástima que no me quieras oye soledad oye soledad Oye Soledad, se ven canajajua Oye Soledad, oye Soledad, oye Soledad Se ven canajajua y si miro desde aquí Se ven canajajua y si miro para acá Se ven canajajua y si miro para allá Se ven canajajua Oye Soledad, oye Soledad, oye Soledad Se ven canajajua ¡Ole! Al tender la noche el manto Al tender la noche el manto Sobre la faz de la tierra Bajo su negrura en sierra Un maravilloso encanto Además del dulce canto Del gallo en la madrugada Seduce el hombre a su amada Todo lleno de esplendor Y es más sublizme el amor Bajo una noche estrellada Y ya si suena, ya si suena, si suena Bueno mis amigos Señores Después de ese llanto Vamos a finalizar a través de El canal de Youtube Aquí estamos BCM Productions Nuestro gran amigo Brenny Y el equipo de sonido de InnovaLive Y nos vamos en gallino Picao 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 De Panamá ¡Hey! Señores Miguelito Caro Y sus invitados A todo Panamá Y el mundo entero En el gallino Picao 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 Aquí está La reina de las alturas Hablamos de Menisa Quirón Ahí vamos Guitarra ¡Qué bien! No me metes en lío ¡Ay, nana, 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 nana y mi vida Moreno del alma mía Y no sabes cuánto te quiero Hay dos troveros santeños Hay dos troveros santeños Y una dama coclesana Para cantar mejorana Pa' eso vine con empeño En mi suelo panameño Yo soy un artista fiel Lo sabes tú Igual él Y aquí no quiero comedia Hoy pongo de vuelta y media A Bebito y a Miguel ¡Ay, nana, 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 nana Que viva, viva Panamá Que viva, viva Panamá ¡Que viva, viva Panamá! ¿Qué le ha pasado a Melisa? ¿Qué le ha pasado a Melisa de ese suelo coclesano? Aquí le brindé la mano y se me porta de lisa Yo sé bien que ella improvisa Yo sé bien que ella improvisa y que sabe bien cantar En este bello lugar, pero usted no representa Y usted no se ha dado cuenta, no la quiero maltratar ¡Con calma, bebito, con calma! ¡Ahí! 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 ¡Ole! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Oiga la mujer bonita! ¡Lástima que no me quiera! ¡Por la mañanita! ¡Por la madrugada! ¡Por la mañanita! ¡Oiga la mujer bonita! Soy cantor y ganadero Soy cantor y ganadero Que canta la mejorana Por eso es que se me llama Como el corazón de suero Soy de los viejos pioneros Igual es de la miel Soy fuerte como el laurel Y eso nada me quita Esta vaquera bonita Especial para Miguel Ay, mi vida Moreno del alma mía Y no sabes cuánto te quiero Bebo, te voy a aclarar Bebo, te voy a aclarar Que una lisa yo no soy En donde parada estoy Hoy yo vine a cantar Miguel me puede escuchar Miguel me puede escuchar Con mi saloma y mi grito Es un ambiente bonito Hoy yo le robo el comando Porque yo soy la que mando A Bebo y a Miguelito Con ese estrecho blue jean Con ese estrecho blue jean Y tu camisa de flores Tú te ganas los honores Aquí y en cualquier jardín Este bello querubín Mejor dicho en la Lelí Ese que ha venido aquí Esta muchacha sincera Con su camisa vaquera Esta buena es para mí Oiga la mujer bonita Oiga la mujer bonita Lástima que no me quiera Por la mañanita Para la madrugada Para la mañanita Oiga la mujer bonita Con Miguel y con Bebito Oh que lindo Improvisa con esa linda camisa Ya me tienes loquito Pa' que me escuche Lo invito Claro yo soy Miguel Tan fuerte como el laurel La cantadera acabó La grasa para Quiro Para el hombre de la miel Oiga la mujer bonita Beto García Y el sonido Inoculable Espectacular De Henry Juárez Y Globo Anae ¡Gracias! 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 Y de esta manera Nos despedimos ¡Que viva Panamá y el mundo entero! Será Hasta el próximo virtual de Miguelito Cano Y sus invitados Buenas noches a todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!